El programa hoy se suma al paro nacional el 9 de marzo y confirma que no tendrá conductoras. La productora Magda Rodríguez habló en una reciente entrevista con el medio Las Estrellas sobre lo que ocurrirá el 9 de marzo. En dicha entrevista, la productora Magda Rodríguez confirmó que el programa hoy se sumará al movimiento nacional el 9 ninguna se mueve. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Sherlyn y Marisol González se sumarán al paro de labores para manifestarse en contra del feminicidio y la violencia que se vive actualmente en el país. En ese sentido, Magda Rodríguez habló sobre lo que ocurrirá con el matutino este lunes. La cabeza de esta producción explicó cómo fue que se tomó esta decisión. Lo que hicimos fue darle libertad a todas las mujeres que trabajamos en hoy, tanto a cuadro como fuera de cuadro, para que en una decisión personal decidiera si quieren estar a favor del día de No se trabaja. Sobre las personas que elaborarán ese día, Magda Rodríguez aseguró que Raúl Araiza, Jorge El Burro Van Ranking, Paul Stanley, Lambda García y Pedro Prieto serán los encargados de la emisión que inicia sus transmisiones de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Además, la productora aseguró que el programa tendrá algunas sorpresas. Ese día tendremos un programa donde los compañeros, los hombres, los conductores, además nuestros invitados, van a estar apoyando, sumándose a este evento y apoyando a sus compañeras. Finalizó la productora. Cabe recordar que fue durante una sección Desayunando y Chismeando que la presentadora Andrea Legarreta anunció que en Televisa les dieron la libertad de elegir a las colaboradoras de la empresa si quieren sumarse a las actividades del paro nacional, por lo que Andrea Legarreta expresó Yo no voy a asistir el 9 de marzo, es una decisión absolutamente personal. Destacó la madre de dos jóvenes, quienes también se sumarán al movimiento Un Día Sin Nosotras. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.